Llevo el sello de Tabasco y Campecho y Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor Presidente, el 24 de julio del 2021, desde el Castillo de Chapultepec, en el natalicio de Simón Bolívar, usted comentó sobre la unificación de las Américas derivado del sueño, de la visión del Libertador de América, de Simón Bolívar o también en parte de esta tesis que traía Lucas Salamán. Entonces, Presidente, en vísperas de su viaje al Perú, el 14 de diciembre, preguntarle si este planteamiento, esta tesis que planteó hace un año, la volvería a contextualizar en el Perú con sus homólogos de América del Sur, para crear un proyecto en tenor de unificar las Américas, preguntarle si el Congreso que se va a llevar a cabo, la reunión de la Alianza del Pacífico, que se va a llevar a cabo con todos los presidentes de corrientes de izquierda, sería una manera de su gobierno y una manera suya para respaldar al presidente Pedro Castillo allá en el Perú y esta ideología de izquierdas que viene permeando en toda América. Gracias, Presidente. Pues vamos a estar en Lima el día 14 de diciembre y el propósito de la reunión es suscribir acuerdos de la Alianza del Pacífico, que son cuatro países, Chile, Colombia, Perú, México, y va a ingresar a Ecuador y es un acuerdo de libre comercio, básicamente. Yo tengo ahora la presidencia de esta Alianza del Pacífico y la voy a entregar al presidente del Perú, porque a él le corresponde. Como le prohibieron que saliera, se tomó el acuerdo de ir allá y entregarle la presidencia. Es un consenso que se alcanzó con el presidente de Chile, con el presidente de Colombia y también con el presidente de Castillo. Entonces, vamos a estar en esa reunión. Luego, tengo pensado y es un compromiso viajar a Colombia con el presidente Gustavo Petro, pero no en esta ocasión.